Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando Yo os traigo un gameplay de Call of Duty Ghost El último gameplay de Xbox 360 que tengo guardado Y el último gameplay que va a haber problema Ya que, como sabéis, pues tuve unos cuantos Problemas con la capturadora en la 360 Porque configure mal el audio Y en este caso, pues el gameplay de nuevo Se me desfasaba, cargaba muy lento Iba a botes, así que le he quitado el audio Tendréis el gameplay sin audio, pero bueno, no creo que sea algo importante Me tenéis aquí a mi de fondo dándoos un poco la tabarra Así que vamos como siempre, dominio En mapa de Octane Jugando con la M-TAR, sabéis que no me gusta mucho repetirme Las armas, no me gusta hacer Dos días seguidos o repetir mucho un arma Pero no tenía nada Grabado especial, quería grabaros algo Pues con algún otro arma en Xbox One Pero no me ha salido nada y aparte que quiero quitarme De encima ya los gameplays de 360 para empezar Ya a subiros todos de Xbox One Pues bueno, además es la M-TAR Pero la llevo con configuración o con Accesorios muy diferente a la de ayer Estáis viendo que en este caso la llevo con cañón largo Y con empuñadura que es básicamente como Habría que llevarla en competitivo, ¿no? Como la lleva todo el mundo en competitivo Y más que nada en este gameplay Pues estaba jugando con unos amigos Y estaba probándola, ¿no? Porque este gameplay es un poquito relativamente viejo Quizá una semanita y algo Y lo tenía guardado, como os digo Y quería quitarme lo de encima ya Para empezar a subir los de One Así que es un gameplay que hago bastantes bajas Y me mata muy poco Y es un gameplay bastante dinámico Porque me estoy moviendo bastante Es parecido al gameplay de ayer La verdad es que el gameplay de ayer Luego hablaré de él Pero una respuesta muy muy grande Y es un gameplay No se parece en nada al de ayer Pero bueno, es un poco... Es bastante rush Es decir, me estoy moviendo todo el rato Por su respawn Me gusta ir a por ellos Y también es una de las cosas Que quería hablar en este vídeo Aparte también de que si me da tiempo Tenía que comentar un par de cosas Sobre las series que me olvidé el otro día Pero bueno, o sea que tengo ahí un poquito Para hablar de todo En primer lugar, para no liarme Vamos a ir en orden Y hablar un poco sobre la EMTAR Aunque ya os digo que primero De las guías de las armas normales De los fusiles Y luego empezaré con los fusiles Entonces es un arma que mata De 3 o 4 tiros Nunca va a matar de 5 tiros Por eso es que es tan buena Sobre todo en las largas distancias Y tiene un proceso bastante raro Lo único que le puedo poner de negativo a esta arma Es la mirilla, ¿no? Que es bastante obstructiva Entonces si no os gusta Podéis ponerle punto rojo Pero a los fusiles Nunca se les puede poner punto rojo Yo creo porque las mirillas O más que nada los fusiles También están diseñados Para matar de cerca y no de lejos Y la verdad es que esta mirilla Tiene un... La contra es que es muy grande Es muy tocha Se tapa mucha pantalla Pero el punto bueno que le veo a esta mirilla Es que tiene una especie de... De... ¿Cómo decirlo? De pivote verde O una rayita verde Ahí en el medio del arma Que eso cuando apuntas a un tío sobre oscuro La verdad es que se distingue muy bien Y ayuda mucho a matar Así que es una mirilla Que por otro lado Tiene partes buenas Entonces bueno Yo recomiendo esta arma De dos formas Es decir Como la que visteis en el vídeo de ayer Con silenciador y fuego rápido Que se os va a ir un poco más Pero es un poco más controlable de lejos Quizás por el... Por el silenciador Es un poco... Como quita el fogonazo y tal Es un poco más controlable Y de esta forma Como mejor va en mi opinión Pues... Competitivo y tal También la podéis probar en públicas Incluso podéis quitar el cañón largo Y poner el silenciador Pero creo que mata más con fuego rápido Yo la llevaba así Como os digo Porque quería probar el arma A lo competitivo Pero bueno Así es un arma que va bastante bien Ya lo visteis en el gameplay de competitivo Que subí Es muy controlable La mirilla es un poco mala Pero es acostumbrarse Y la verdad es que mata súper rápido De lejos también Puede combatir con una larga perfectamente Si le pilláis el truco Y si pilláis precisión Así que bueno Vamos a hablar un poco Sobre el vídeo de ayer Que la verdad es que recibió Una respuesta muy buena Más de 2000 likes En menos de un día La verdad es que muchísimas gracias chavales No pensaba que os iba a gustar tanto Ya que últimamente Entre la feed de Youtube Y que hay exámenes y tal Pues sé que Los vídeos no se ven tanto Quizás como antes Aunque la verdad es que Las reproducciones que hay en el canal Ahora mismo son muy buenas Y estoy muy contento Y no sé Ese vídeo pues como Entre la respuesta y el vídeo en sí Pues me ha motivado mucho más A como os digo A seguir haciendo vídeos A seguir comentándolos Y de nuevo daros las gracias ¿No? El tema de los haters que hablé Ya sabéis que no soy muy de hablar de eso Ya que hacía un año Que no los nombraba Pero más que nada Lo hice para Para quedarme a gusto Y para ya no hablar nunca más de ellos Y que cualquiera que me critique Ponerle el enlace de ese vídeo En los comentarios No simplemente Ni contestarle Le pongo el enlace Le bloqueo Y a tomar por saco Y que disfrute ¿No? Así que lo hice solamente para eso Sabéis que yo no le quiero dar importancia A los haters Ni mucho menos Porque luego se creen importantes Pero bueno Lo hice para eso Sin más Para quedarme a gusto Y ya no lo voy a volver a hacer nunca más Así que alguno le ha podido molestar Pido disculpas Pero bueno Creo que el vídeo de por sí Yo creo que valía mucho Una camp tan rápida Con rechazas alto Y sobre todo en este juego ¿No? Que quizás en el Modern Warfare 3 Es mucho más fácil Porque en este juego Campean bastante O sea En Xbox One Sabéis que os dije Que el primer día Pues jugué bastante bien La gente estaba de puta madre No rateaban mucho Pero es que no sé Es como si hubiéramos vuelto atrás Y hubiéramos vuelto Al día primer de juego ¿No? Al primer día de juego De la Xbox 360 de PS3 Recordáis que los primeros días de juego El juego era insufrible Ahora es un poquito mejor La gente se empieza a mover más Y podemos matar un poquito más Pero yo os digo Que los primeros días Serán insufribles Y está pasando ahora mismo Esto en Xbox One La gente Son todos niveles bajos Acaban de comprar el juego No salen los mapas Y como ya sabéis Pues esta es la mítica excusa de Como no me ves el mapa No me muevo No voy a hacer que me vayan a matar Y yo digo Pues ya sabéis que siempre lo digo Si no te vas a hacer el mapa Y no te mueves Pues nunca te lo vas a aprender ¿No? Pero la gente tiene la mentalidad De tener miedo a salir Tener miedo a morir Y entonces lo que hacen es campear Entonces una de las cosas Que vi Sobre todo Muy pocos comentarios al respecto Pero bueno Decí Los enemigos eran de nivel bajo Esto tiene una cosa buena Y una cosa mala Que los enemigos sean de nivel bajo Es bueno porque No se conocen el mapa Ni las armas Pero lo malo que tienen Es que campean más de lo normal Es decir Se meten en sitios raros Y esperan en esquinas raras Que tú no te percatas O tú no te vas a dar cuenta De que están ahí Porque normalmente la gente No se pone ahí Y te acaban matando Entonces Por un lado Jugar gente con gente novata Tiene el lado bueno Es que pues Si juegan decente Es decir Si se mueven Y tú estás un poco listo Pues les puedes hacer una partida Como la de ayer O una partida con muchas bajas Te puedes aprovechar de ellos Pero la putada es que Si se ponen a campear Pues campean muchísimo más Y muchísimo mejor En mi opinión Que cualquier tío Que se sepa el juego Y más que nada Porque se ponen en sitios extraños Y te quedas como sorprendido De donde se ponen Así que hay que tener mucho cuidado Con la gente novata Yo ya os digo Que si sois novatos Os recomiendo que os mováis un poco Porque aparte de que no es divertido Jugar así No os vais a aprender el mapa nunca Y al final Lo único que hacéis Es molestar a los demás Entonces Respecto a esto Bueno La X Plus One Como os digo Está intentando traeros algún gameplay Con un arma diferente Pero es que la gente Está campeando un montón Entonces los gameplays que me salen O son Que me matan bastante O son muy aburridos Porque no veo a nadie Entonces voy a intentar Esta noche jugar un poquito más A ver si puedo conseguir algo Con algún arma rara Y os lo iré trayendo al canal No os preocupéis Que tengo vídeos guardados Pero quería traeros algo especial Y quitarme también Como os he dicho al principio Este gameplay de encima ya Para empezar a subir solo De X Plus One Vamos con otro tema Importante El tema de las series Que me olvidé de mencionar El otro día Una de ellas Es muy importante Mencionar Porque me habéis preguntado mucho Y es el tema De guerra de clanes Como sabéis Lo activaron ayer Por la noche Si no me equivoco Y yo he encendido El X Plus One Esta mañana Y había literalmente Seis personas jugando ¿Qué pasa con este modo? Pues bueno No tiene nada que ver En mi opinión Con el modo liga Consiste pues en que Nos meten en un territorio En ese territorio Y otros clanes Tenemos que jugar Contra ellos Para ir ganando puntos Y poder ir desbloqueando Emblemas Camuflajes Etcétera Yo os explicaré Más adelante Cómo funciona Pero es que yo tampoco He podido jugar ¿Por qué? Porque este modo No os va a dejar nunca Jugar si estáis solos O si estáis con un grupo De tres o dos Tenéis que estar exactamente Un grupo de cuatro Y buscar partida Porque si no No os va a dejar Y de hecho El clan que estoy yo Con mis amigos Ahora mismo no somos ni cuatro Y es que coincidir los cuatro Es muy difícil Y no podíamos ni jugar Incluso Uno de ellos Está en Equipos 360 Los demás estamos en igual Los otros tres Y es que no sé No sé la forma De intentar jugar Ya recordáis Que hice un vídeo Diciendo que Activision había confirmado O Infinity War Mejor dicho Que se iba a poder jugar La gente de 360 Con la gente de Play 3 Con la gente de Xbox One Y la gente de PS4 Y de momento no es así O sea No te deja empezar A buscar partidas Y no somos cuatro personas Y las cuatro personas Nos tenemos que reunir En el menú del juego Entonces No encuentro la forma De jugar Por ello Me habéis pedido Muchos tutoriales Sobre el modo No quiero hacer ningún tutorial Porque para hacer algo Que sea inservible Y mal Y por hacerlo rápido No lo voy a hacer Ya lo he dicho muchas veces Respecto a otras guías Entonces cuando yo perfectamente Sepa como va el modo de juego Como desbloquear cada cosa Si realmente se puede jugar Entre consolas Y todo eso Pues haré un vídeo Y tal Y empezaré También la serie De Arrasando en Guerra de Clanes Que sería La temporada 2 Por así decirlo De la serie que tenía En el Black Ops 2 De Arrasando en Modo Liga Que ya os digo Que va a ser muchísimo menos frecuente Porque Arrasando en Modo Liga La mayoría de las partidas Estaba jugando yo solo Y en Guerra de Clanes Es que tengo que jugar Obligatoriamente Con otros 3 más Y es difícil coincidir Y ponerte a jugar Guerra de Clanes Así que No os prometo nada Es bastante complicado Coincidir para jugar Así que respecto a esa serie La tengo ahí un poquito Colgando con pinzas Ya os explicaré Un poquito más adelante O ya os diré Que voy a hacer Al final con ella Y una de las series Que se me olvidó olvidar O sea Perdón Se me olvidó olvidar No Se me olvidó Mencionar ayer Que me recordasteis bastante Es la de Mentalidad Kem La Mentalidad Kem La voy a empezar a hacer A partir de la semana que viene Lo más probable Iba a hacerlo esta semana Estaba intentando sacarme alguna Kem Y de hecho La Kem de ayer Podía haber sido perfectamente De Mentalidad Kem Lo que pasa es que Claro Ese vídeo tan especial Pues quería hacerlo En un vídeo aparte Es que Hacer una Mentalidad Kem De eso De una Kem En dos minutos y poco Que vas a hacer ahí O sea No podía parar el gameplay En ningún momento Porque era continuamente Matar, 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 matar Y matar Era mejor verlo todo fluido Y además Ver el vídeo entero Con todas las bajas Que había hecho y todo Así que bueno Hasta aquí el gameplay Espero que no os haya rayado mucho Quería daros un poquito De información del canal Mañana tengo que En el vídeo de mañana Tengo que hablaros De un par de cosillas importantes Para todos los que me preguntáis Sobre si voy a algún evento o tal Así que estad atentos Al vídeo de mañana Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Pues dejad un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my system glow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age Welcome to the new age